En este video hablaremos de los cambios en el aura de David Bowie. David Bowie experimentó con la fotografía Kirlian en los 70. Según Bowie consumir drogas afecta negativamente el aura. Hubo un tiempo en que la fotografía Kirlian fue toda una sensación entre celebridades y proponentes de la ciencia alternativa. Se creía y algunas personas aún creen que esta técnica fotográfica puede registrar el aura humana. Una de esas personas interesadas en esta tecnología fue David Bowie, quien en 1975 recibió un aparato de fotografía Kirlian por parte de Thelma Moss, del Departamento de Parapsicología de Ucla, según narra el sitio The Daily Grail, era la época en la que Bowie estaba grabando su álbum Estatión To Estatión, y estaba en una etapa de gran interés por el ocultismo, la magia, la cábala y, por supuesto, las drogas. La cámara Kirlian fue desarrollada por investigadores rusos y checos y funciona produciendo imágenes al colocar objetos en una película fotográfica sobre una placa de metal con carga. Cuando se aplica un alto voltaje rápidamente al objeto, esto crea una exposición en la película a través de lo que se conoce como descarga coronal eléctrica. Bowie usó esta técnica para intentar investigar lo que le ocurría cuando tomaba drogas. La imagen a continuación muestra uno de sus dedos, un crucifijo que le dio su padre y lo que podría ser el aura del dedo modificada por el consumo de la cocaína. Aquí Bowie explica cómo obtuvo la máquina y habla sobre su experimentación con la máquina y cómo las drogas afectan el aura. Bowie señala que si tomas drogas o haces algo estúpido como eso esto afecta tu aura. Dice que el aura, después de tomar drogas, se ve como si alguien te hubiera arrancado el pelo donde el pelo significa energía. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete, nos vemos hasta otro video.